Hola, bienvenidos al canal de Hablando de Manzanas y hoy os traemos un sencillo truco que seguramente los que tengáis un iPhone 6s y un iPhone 7 ya habréis descubierto cuando habéis actualizado a iOS 10 pero que si estáis en la situación que está Ángel que no lo había descubierto como hemos visto en el podcast pues os lo queremos enseñar como ya sabéis cuando deslizamos esto hacia arriba sale todo el centro de control que tenemos los accesos directos del modo avión, de wifi y de bluetooth una cosa de las que ha cambiado es que como ya sabéis podemos pulsar sobre una de las aplicaciones y como veis nos lleva a la cámara pero también funciona con la nueva tecnología de Forstash que como sabéis permite ejercer un ligero tono de presión para activar nuevas opciones por lo tanto si hacemos presión sobre la cámara podemos hacer una foto, grabar cámara lenta, grabar un vídeo o hacer un selfie automáticamente de una forma muy cómoda igual si pulsamos otros iconos como es el de la calculadora como es el del programador que ya os lo hemos enseñado en un vídeo de forma separada pero en este vídeo os queremos enseñar la linterna ya que como comentamos Ángel no conocía este truco y bueno, os lo queremos dar a conocer a todos vosotros si pulsamos la linterna como veis se encienden tres opciones luz brillante, luz normal y luz tenue por lo tanto si ponemos luz brillante bueno pues el flash como veis estará completamente a tope de potencia si ponemos la luz normal el flash podéis percibir que está un poquito más suave y la luz tenue pues es pues efectivamente más tenue ¿qué va a conseguir esto? bueno pues que en función de cómo nos guste va a dar más o menos luz pero también va a repercutir directamente en la batería así que ahora lo que vamos a hacer es apagar completamente la luz para ver todo este foco de luz y cuánto alumbra cada luz bueno, junto a las tres luces LED que veis encendiéndose y apagándose a la derecha hemos preparado una maraña de cables y en primer lugar vamos a encender esta luz que como veis corresponde a la luz tenue vamos a pulsar luz normal como veis se enciende bastante más luz y la luz brillante coge un par de pasos de luz aproximadamente fijaros como se nota perfectamente la diferencia y como comentamos es simplemente manteniendo pulsado y tocando con la tecnología Forstats si el truco os ha gustado y os ha resultado útil pulsar un like suscribiros al canal y recordar que nos podéis encontrar en hablandodemanzanas.com y redes sociales como Twitter Facebook Google Plus e Instagram Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo